Música Que pedo wey Que pedo wey, bienvenidos a dibujos autistas En este video vamos a dibujar a nuestros youtubers favoritos De una manera, lo mejor que pueda Entonces empecemos con algo facil Wherever tomorrow Ok, vamos a empezar con su gorra Ahm, si Ok, oh, me esta riendo muy bien Creo que debería hacerme un artista Tiempo completo Todo bien, hasta ahorita La gorra tiene dos colores Ok, las orejas Ok, ok Ok, hay que asegurarnos De que las orejas estén lo suficientemente grandes Ah Ok, su fleco Acá como que intentando esconder la frente Ok, vamos a hacerlo Por partes, creo que Los mejores dibujos Empiezan por partes Oye wey, que chingados Está pasando Ah, que, que pasó Que vergas es esto Ok Dibujamos su, su, su línea de cabello Ajá 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 Prácticamente el mismo Ok, la barba La tiene, tiene barba Ok, ya me, ya, ya Ya va apareciendo más Humano, supongo Ok La nariz También tiene que estar grande Ok Vamos a ser realistas Esto es un dibujo realista No podemos hacer a wherever guapo Tenemos que hacerlo como es Ok, sí Ok, ya se está yendo Un poquito mejor Ajá Ajá Wey, básicamente Me puedes decir Picasso, wey De una vez Mira, nada más ¡Listo! Oh, mi Dios mío Los dientes Ok Como estamos intentando dibujarlo Lo más realista posible Eh, vamos a hacer A ponerle un poco de detalle Vamos a usar este otro pincel Eh, para el cabello Sí, ajá No, no, no Esto es para la barba Creo que este se ve mejor en su barba Ajá Que veáis Ya se ve más realista Ay, cabrón Ok, para el cabello Vamos a utilizar este otro pincel Ajá Ok, vamos a pintarlo Que la gorra es Supongo que es negra Ok, eso está muy blanco Para whatever Y paint De los colores que tiene Creo que este es el mejor Que le queda a whatever O sea, vamos a ser realistas No es güero Whatever O sea, no eres güero Vamos a ser realistas Ah, me faltó el bigote Putísimo madre Ok, bueno Y también nos Nos estamos olvidando De De lo que trae en la mano Ok, esto está más grande No Ok Creo que eso es un poco más realista Básicamente La misma persona Güey Güey, realmente dibujé un chango Qué pedo Di lo tuyo, whatever Di lo tuyo Ok, siguiente Dross Oh, Dios mío Qué hombre tan Vamos a empezar con su sombrero Ajá Tiene Un gran sombrero Ajá Tiene la Cosa así de De felpa de leopardo Que es Es muy Eh, masculina Para Para decir la verdad Sí, es un señor Es un señor ya grande Eh, apuesto Eh, parece que estoy haciendo Agudir de Toy Story Qué chingados Sí, ajá Está un poco enojado Serio Mirada seria Ok, ajá Ahora vamos a hacer un Un poquito la nariz La tiene Ah, chata Supongo Qué chingados Es ese Ok Ah, tiene Esta parte De arriba De labio Está un poco grande Entonces vamos a ponerlo Hasta acá El labio Qué chingados Ok Tiene que notar Que es Dross Ajá Ese Esa dentadura De De Dross Ok El cabello No se nos puede olvidar El cabello Ajá Tiene unos Rizos Ah Digo Unos Pelos muy Ah Fronduosos Y Chidos Ok Le falta Está viendo la cámara Ajá Me estás viendo a mí Ajá Ok Estás un poco visco Ok Ahora es hora de pintar Uh Podría ir a un museo ahorita Güey Y venderlo por pinches Doscientos pesos Güey Ok Ese es un poquito más rosa Rosa Ay güey Qué hice Señores Tenemos a Dross Rost Stank Anda Cuéntanos una historia de terror Mira mi cara Es muy perturbadora Alex Stretchy Ok Encontré esta foto De él Donde no está posando Y siendo guapo Está No sé Qué está haciendo El puñetas Pero vamos a dibujar A Alex Stretchy Ok Vamos a empezar Con la gorra Ok Le gusta usar gorras A Dios Por qué A la verga Ok Luego su cara Está Cimero Ajá Ok Listo chicos Digo Este está Este está un poquito Más fácil Supongo que los otros Tenemos que hacer las cejas De Justin Bieber Ajá Hacia arriba Ajá Esa Esa mirada De Justin Bieber Ajá Y tiene los ojos cerrados Ok Es Es Chinito Vamos haciendo Alex Que chingados Güey No puedo dibujar Narices Al chile Esa es una Esa es una Pinche pata De un gato Güey Ajá Y tiene los labios Muy Grueso Dios Que asco Que chingados Estoy viendo Esto está quedando mejor De lo que pensé Es color de Barney Güey Trato de seguirse como Barney Esto se fue a la mierda Muy rápido Entonces este es Alex Stretchy Asiático Eh Antes que nada Representando lo que habla En sus videos Dilo tuyo Dilo tuyo Alex Hola niños Hoy vamos a aprender Las mejores posiciones Para tener sexo anal Verdad que si Pinche Como se llama Junix O el güey que está Atrás Quien es la siguiente Afortunado Afortunada Ok Ok A ver Lo primero que piensas Cuando Dicen Mexivergas La primera imagen Que se tiene en la cabeza Creo que es esta Es Es perfecta De hecho estaba De que al lado De un top De los Youtubers más guapos Entonces este es un poco Más fácil Porque solamente es la cabeza Vamos a empezar por su Definido Cabello Y peinado Básicamente es un Ken el vato Ajá Tienes Es ese peinado De Superman Ok Tiene la cara un poco Cuadrada Definida Bien Ajá Así Es muy Es muy atractivo Estoy haciendo A calamardo Guapo No mames Ok La nariz Está un poco Es la peor parte De Mexivergas Ajá Claramente Que sus labios Tienen un piquito Aquí Están Meios jodidos Ay güey Qué chingados Ay güey Esto se fue a la mierda Güey Esto estaba empezando bien ¿Qué pasó? Ay cabrón Esto ya se hizo un desmadre Tan rápido Ok Otra vez Nomás Paint me da este color Entonces Disculpa que Que sea tan racista Paint Con la gente De piel de color Oh Oh Si Ajá Ok Ya se parece más Básicamente Superman Vamos Mexivergas Dilo tuyo El Rubius Dross Yuya Germán Yo no Los demás Por último Pero no menos Importante Esta hermosura Que está aquí El muñeco De Frida Kahlo Ok Como es el último Voy a intentar Hacer lo mejor que pueda Ya que Este es de que De que esta es la única Persona bonita Que he dibujado El día de hoy Entonces Ok Espero no cagarla Realmente Vamos a Voy a hacer Mi mejor intento Por hacerla igual De bonita Que se ve en esa foto Ok Ajá ¿Qué chingados Es eso? Dibujé un culo Dibujé un culo En su cabeza Ándale güey Esta Esta sí Esta sí está bonita Cuando algo es bonito Pues es fácil de dibujar O sea Cuando algo es bonito No puedes cagarla Y hacerlo feo No puedes cagarla Y hacerlo feo Güey De que A huevotazo Y a huevo también O sea Con los otros Pues no mames ¿Quién me ayuda Con el pinche Maxi vergas Y eso? No Esta madre Hazlo bien Güey Ok Tienes Aquí como que Tu barbilla Medio Ay chingados Vamos tú pues No la cagues Sil No la cagues Ah Que chingados Ok 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 X Sabes que Mientras no Parezca una defesio autista No voy a tener ningún problema Ok Ajá Su cuello Ajá Muy lindo Vamos a ponerla hasta la joyería Hasta la joyería Que trae en el cuello Ajá Acá hay más cabello Ok Hasta eso Ok Ajá Sí muy bien Trae un intestino grueso De pinche joyería Llegó el momento De la verdad ¿Cómo voy a hacer esto? La nariz La nariz Es lo peor Ok ¿Sabes qué? Que labios Ajá De mujer Bonitos Ajá Ay no Por favor Hazlo bien Hazlo bien No No puedo Güey No Que chingados Este No No están tan grandes Sus fosas nasales Tiene fosas nasales chiquitas Como toda mujer bonita Ok Ajá Ok vamos a Voy a tener que hacer un poco de sombra Para poder recrear su nariz Y que no se vea Como si fuera una pinche Masacre Ajá Te puedo decir Ay que chingados Estoy haciendo Ah no Concéntrate a la verga Ya no te rías Oh por dios No Ya Ya perdí O sea ya Ya definitivamente La cagué completamente Güey Que es esto Güey Esto es lo más difícil del mundo Dibujar con mouse Ok Está viendo Todavía puedo hacer que sus ojos Se vean bonitos Si hago una buena mirada Ajá No Que chingados Con su piel No Es más Naranja Creo En esta foto Con la iluminación Ya no puedo No puedo Con ese sufrimiento Sabes que Hice todo lo que pude Chicos Tenemos a la nueva princesa De Disney Yuya sin maquillaje Vamos Yuya Dilo tuyo Ay güey Nunca he visto sus videos Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que Les haya gustado La galería De arte Y Déjenos en los comentarios Que otras cosas Podemos dibujar Que otros Youtubers Les gustaría que dibujara O otras personas Me vale verga Lo que sea Hola niños Hoy vamos a aprender Las mejores posiciones Para tener sexo anal Verdad que si Pinche Como se llaman Funix O el güey que está Atrás Ok Fui 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 Gracias.